A mí tampoco me ofrezcan, todavía no me ofrezcan. La tercera y verdad ocultas ha generado un vuelto impresionante. Te pasaste lo bueno. ¿En qué va tu personaje, niña por Dios? No, pero yo no sé lo que va. O sea, yo no puedo decir lo que yo estoy haciendo ahora. ¿Qué me estás diciendo? Maite tiene un giro. Tiene un giro. Ya pasó demasiadas penas y también va a... O sea, se pone mala, se pone mala. No, mala nunca. Se pone más fija. Es muy noble. Sí, pero un poquito más firme, porque ya ha llorado demasiado. Sí, ya está buena. A veces para el trabajo tiene que llorar todo el día. Oye, Marita, pero ¿y tu hermana es fan tuyo? No sé. Le preguntaba a la hermana que se llama. Ah, ¿soy es fan de ella? Es Mardita. Yo soy fan de ella. Oye, yo soy fan, así, máxima fan. Pero tengo que confesar que no tengo tiempo de relatoria. Es que tiene dos niños. Pero la vez me da punto CL después. No, mi primer trabajo es que yo soy mamá, tengo dos hijos muy chiquititos, entonces... ¿Pero cómo serías muy chiquitito? No, en aquella ruta de la edad, pero las dos entrarían... ¿Cómo vas a ser mamá? Yo estoy en 15 años. Yo estaba de 18. ¿18? ¿Cuántos clientes vas a ser de 19? Como casi 34. No, 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 no. No, 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 no. Genética privilegiada. No, se pasaron... Oye, y siempre han sido así como uña y mugre, como uña y mugre. ¿Cómo uña y mugre? Como foto y calzón. Es muy antiguo eso. Esa es hija con foto y calzón. Esa es hija con foto y calzón. No, foto y calzón. Que van juntos, pues. La uña con la mugre, el foto con el calzón. Siempre han sido tan unidas. Siempre han sido súper unidas. Mi mamá también nos... ¿Recolcó? Como que nos obligaba a ser amigas. ¿Cómo? Si peleábamos era como cierran la puerta hasta que sean amigas no pueden salir. De hecho, ni siquiera nos encerraba. Nosotros éramos dejados y nos deseábamos a la pisa hasta que sean amigas. Y cuando sean amigas, salen. Como en el zoológico. Y adentro los animales. Ya, entiéndanse después. Pero son súper seguidas, ¿o no? Dos años de diferencia. Ah, claro. Dos años mayores. Oye, pero buena la técnica de la mamá, encontré. Oye, al final, cinco minutos en que estábamos. Ya, minutos, diez. Oye, pero vamos a preguntar. Marita, ¿y cuántos meses estuvieron encerradas? Mira qué linda. Ay, qué linda. Qué linda las fotos. Qué atropio. ¿Cómo hacen esto? ¿Pero qué es esto, Marita? Sí. Oye, todos pasamos por eso. Marita, todos pasamos por eso. Ese corte lo tuvimos todos. Ahí están más adolescentes. Y mira el que nos hacían a los hombres, que era un corte pelela terrible. Y a mí igual me hicieron pelelas. A mí también me vivían así los cortes. Pelela total. Alvarito saluda, Alvarito saluda. Pasa, Alvarito, pasa. Oye, tú ven. Qué tío. ¿Eso dónde era? Eramos chiquitas. Oye, Marita y Berni, se ve mucha vegetación. ¿Dónde crecieron ustedes? En un bosque. En el parque. Salían de cortar leña. Vivíamos en casa y la casa tenía un pequeño patio. Pero es pintar. ¿De qué barrio eres tú? ¿Se matrimonio a mi hermana? Vivimos en... Nacimos en la reina y después vivimos en Mitapuru. ¿En qué parte de la reina? Ah, la reina. Por eso. ¿Está gorda ahí? Al lado de la reina. Cerca de Príncipe de Gala. Al frente de la... De la bruja. Eso. Qué bonito barrio. No, al frente del... ¿Cómo se llama? ¿De dónde sacaron esas fotos? No. No, del parque. Ah, del parque intercomunal. Sí. Por eso se veía todo el intercomunal. Oye, ¿y cómo es compartir piezas? Toda la vida compartir piezas. Hasta los 20 años compartimos piezas. Yo creo que más. Después, mis papás en un momento tuvieron que ir a vivir al norte y aún así podríamos haber separado, pero no. Queríamos estar juntas. Yo decía que cuando éramos chicas, como que durante el día no nos pescábamos tanto, pero en la noche, así que cuando nos podíamos quedar dormidas, decía, ¿estás despierta? Sí. Hagámonos monitos. Hagámonos monitos. Por los cuatro. Sí. Por Maluma. ¿Te dice los cuatro? Algo así. Sí. Así que yo lo sabía. Pero es que hacíamos las tonteras. Si éramos buenas. Buenas. No tomamos, nunca fumábamos, nunca tomábamos, nada. Está perfecto. O sea, no hicieron maldades. No. ¿Y hacíamos las maldades? No, tampoco. O sea, ya que la hice, avisé que la iba a hacer. Ya, pero eso es por la mamá chica o por el papá chica. No, es que no. Nosotros no teníamos tantos límites, entonces tampoco teníamos la necesidad de transgredir. Se autorregulaban. Claro. A ver, ustedes fueron buenas toda la vida. Nunca hicieron nada. No fumaron, no tomaron, nada. Entonces, ¿qué podemos contar esta mañana aquí en el club? ¿Cómo no hay una maldada? Oye, pero bailábamos apretado igual. No, bailábamos apretado. Bailábamos apretado. Bailábamos apretado, bailábamos así, pero éramos las más prendidas a la fiesta. ¿Qué bailan ustedes? ¿De todo? No, cantábamos, cantábamos juntas. ¿Ah, cantabas juntas? Sí. Mi hermana es cantante. Ah, sí. ¿Es cantante? Sí, es cantante. Micrófono, por favor. No, no, qué vergüenza. Muchas, perdón. ¿El no mayor? No, a ti. ¿Qué pasa te gustaba cantar? Es que cantábamos juntas. Es que al final cualquiera de mi familia era poder hacer música. Tenemos que hacer el dúo acá. Claro, era la Pandora. Por favor. No, no, no. Qué vergüenza. Sonia y Miriam. Doris y Rossi. ¿Quién? No, pero cantemos todo. Cantemos todo. Oye, es que en este momento mi repertorio es básicamente infantil, como yo les decía. Ya, pero es una canción popular, así que te has cantado toda tu vida. Cantemos... Cantemos... Francisco Carola. No, sabe que puede ser... Bien conocida, bien conocida. Por favor. A cualquiera conocida, díganos que cantamos todos. Los ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo. Y todas las noches las paso suspirando por tu amor. Oye, qué buena canción. Oye, si la tiran así, ¿no va? Sí, fue lo primero que me dio la cabeza. Ya, aquí te va a pillar. Aquí te va a pillar. La tejedora. Va a pillar. Es que no... Me la he escuchado muchas veces. Para olvidarme de ti. No, pues eso no es la tejedora. La jardinera. 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 Voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para. Mi peña. Allí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza, violeta azul. La abelina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo, queda mi corazón. Sí, ya tiene baja. Que se llama La pajita, creo que se llama. A ver, cátala, cátala. A ver, cátala. Ah, claro, claro. Déjame, que hoy, que de repente como que se me aburran. Sí. Eh... Esta que era una niña de cera. Pero no era una niña de cera. Era una gavilla parada en la era. Pero no era una gavilla, sino la flor, pieza de la maravilla. Tampoco era la flor, sino que era un rayito de sol parado en la vidriera. ¿Sabes qué bien? ¿Te puedo dar un beso? ¿Sabes qué? ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? Claro, te puedes calmar un poquito. La encuentro preciosa, te juro. Te puedes calmar, tómate la pastilla. Tómate la pastilla y vímela. Mira, primero tiene una voz muy cálida, muy suave, muy rica. Muy cálida. Y segundo, claro, y segundo, tiene una excelente afinación. Sí. Muy buena función. Y la de igual, maestra, tiene un lindo vibrato. Bonito, buen colorcito de voz precioso. Sí, muchas gracias. Así que cinco mandarinas para ti. Oye, bueno, me encantan las mandarinas. Bueno, y cantan a dúo. Sí, cantamos. Hace tiempo que no cantan. Para mi matrimonio, cantamos. ¿Qué cantaron para tu matrimonio? Cantamos. Cantamos. Canchita Carola. Cantamos. Cantamos una canción de Presunto Implicado. ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, eso me encanta. No, cantamos una canción que no es tan conocida que se llama, no. No, esa no. Esa no. Esa no. No, para mí. Eres aire que enreda mi nombre. Esa sí. Se llama algo del sol. Cuando quieras. Cuando quiero sol. Pato de Odilla, ¿la tenés por ahí? Porque la pueden cantar encima. Esa canción es preciosa. Cuando quiero sol. ¿La van a poner o la cantamos? No, no, no. Hay un... Siento a mi lado. Porque estás aquí. Como espero yo. Y hoy dibujaré suavemente un beso en mi voz. A mi lado. Es súper linda. Cuando llueve en mí. Cuando quiero sol. Te siento a mi lado. Porque estás aquí. Como espero yo. Y hoy dibujaré suavemente un beso en mi voz. Para tu reloj. Y entre mis labios nacerán poemas que se dan un señor en el ojo. Para reír, para llorar, para confesar. En silencio. En silencio. Que lo eres todo para mí. Eres aire que enreda mi nombre. Paz de mi vida. Déjame venir, donde serás tú, el paisaje, y déjame vivir allí, si ha ido en tu piel, que no te importe, porque eres todo para vivir. Amor, amor, amor. Oye, Claudio Carrizo es nuestro productor musical. Ojo, deberías venir a hacer musical las dos, ¿eh? Bernadita tiene una cosa que es bien... bueno, las dos, pero tú, Bernie, ¿cierto? Sí. Me impresiona tu interpretación. Interpretas muy bien, sientes las canciones, me siento como en un programa de talentos, ¿no? Sí. Se ve como... Yo me especialicé en eso, en la escuela. Ah, perfecto. Yo hice mi tesis, un poco de lo que conversaba antes, ¿cómo se llamaba Enric? Ah, Enric, sí. La emocionalidad en el canto. Sí, yo me especialicé sobre la emocionalidad corporal en la interpretación del canto. Oye, y siguiendo un poco la teoría de Enric, ¿dónde viene la beta musical de la familia? Ni idea. Es que en la casa de mi familia, en la casa de mi mamá todos cantan. Sí. Ah, mis hermanos también cantan y tocan. En la casa de mis abuelos habían dos pianos y era la pieza del piano. Un clásico. Sí, un clásico. Entonces, ¿no? Y se juntaban y tocaban y nosotros cantábamos. Todos cantaban. Porque en la casa de mi mamá siempre era el cumpleaños feliz. Fue a dos voces y maravilloso. Oye, esos recuerdos además son imborrables. Sí, es verdad. A ti también te pasaba, pues, Pati. Uh, me crié. Habiendo... Me crié en chumpiano. Sí. Bueno, ya sí quedo. Oye, y eso que no veas la teleserie no significa que no siga los pasos de tu hermana. Escucha, yo a mi hermana la sigo de siempre, imagínate. O sea... Me parece que ella es lo máximo. A mí también me parece que ella es lo máximo. O sea... ¿Nunca has visto la teleserie de tu hermana o en particular esta no te queda tiempo? Sí, sí, esta no la agarré. Claro. La pasada la vi. Y claro, y de hecho la veía con mis hijos y el Amaro, mi hijo mayor, me decía, ahí está la Mari, ahí está la Mari. Pero que la pasada cuando hacía el papel de colombiana que además... Sí, le encantó. Bueno, ahora, cachan, nosotros en mi casa todos te hemos oído. O sea, si mi hermana pudiera imitar también un acento. ¿En serio? ¿Eso para qué se te puede oír? No sé si puede, pero yo estudié y es una cosa que estamos en nuestra casa familiarizados con escuchar e imitar, ¿cachai? Cantando, qué sé yo. Ya, vamos a una cosa. ¿Vas a ser colombiana? Ya. Desde ahora, ya. No, pero ¿por qué? ¿Usted cuando viene al programa se siente contenta de estar en mucho gusto? No, me siento maravillosa. Imagínese con todos sus pasteles aquí. Qué pecado que yo soy en The Talk, pues no puedo comer nada. ¿Quién? ¿Quién? Bueno, a ver, ¿sabas para traerme unos astos o unas canaduras para compartir? Digo... Bueno, por supuesto, le voy a echar unas arepas. Ah sí, yo comí arepas en la mañana. Yo entiendo que ustedes es mexicana. No. Yo no. ¿Qué tema que usted hace como una chilindrina? Eh, sí, os mano. Estamos a mano. ¿Qué es lo que imitaste? ¿Pati? ¿Tú lo que imitaste? Yo recuerdo muy cabra. ¿Lo que imitaste? Oye, ¿usted que es cubano? Ay, creo que tú eres un niño mío, un niño mío. ¿Usted de cuándo que está en Chile, señora Orega? Yo ya más que, casi 22 años. ¿Casi 22 años? ¿Tú sabes que todavía, mi vida? ¿Todavía, mi vida? No se me puede que te haga un salto. No me diga por qué. ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa a mi vida? ¿Cómo se me va a agitación así en tú? Ay, pero qué tal. ¿Eso está leyendo? ¿Tú sabes que con esto voy a ir a cambiar a otro país? ¡Totalmente! ¿Qué es lo más difícil? Ahora, tengo una pregunta que dice así. A ver. Bernardita, ¿qué te pasa a ti cuando a alguien se le ocurre la mala idea de pelar a tu hermana? ¿Como en la tele o en las redes sociales? La verdad es que yo tengo tan claro que son mentiras que no me afectan mayormente a no ser que le afectan a ella. Pero te ha tocado para ella. Cuando yo la veo a ella así como afectada, eso es lo que me afecta a mí. Pero la gente me pregunta de repente, ¿qué te pasa a ti con que tu hermana es actriz? ¡Uy, tu hermana es famosa! Yo a mi hermana la conozco desde que tengo dos años yo. Y entonces es como que para mí ella es lo que le pasa en su vida más que su pega. Pero no te metes a leer, por ejemplo, comentar en Instagram, redes sociales, pero ahí no leerlo. Mira, yo me mantengo súper al margen de las redes sociales. O sea, no... Porque no tengo tanto tiempo, ¿me entendí? Entonces, si tengo tiempo, de repente con mi marido nos acostamos en la noche y decimos, ay, ay, agarramos el celular un rato y vemos Facebook. Porque yo le digo, ¿qué foma esta cuestión? Porque siempre es lo mismo, pasa las mismas cosas. Pero no, no, no pesca en mí. Además, puros buenos comentarios. Yo de ti nunca he visto nada negativo. Además, como que nadie me dice algo malo de mi hermana. Toda la gente me dice que es maravilloso. No, pero igual hay gente que... Y si alguien opina algo que no es buena onda también, bueno, es un... No hay que pescar, es que eres bien fiosa. No, no hay que pescar, yo pesco súper poco. Sí, está bueno. Pero es que además siempre es fiosa. Es fiosa, es fiosa. Fiosa, sí. En tu vida en general, súper fiosa. Toda la gente siempre la ama. No te conocemos por Lolo, ¿cachai? Yo no sabía con qué napoleado está esta mujer. Oye, pero perdona, ¿ustedes saben todo de ustedes dos? Ya que son Tancos Pinches. ¿No tienen secretos? ¿Se cuentan todo? Sí, muchas veces le pregunto a ella. Somos parecidas y tenemos criterios similares. Entonces, muchas veces que tengo alguna duda de cómo hacer algo o tomar una decisión, yo le pregunto a ella. ¿Sí? O sea, si yo te hiciera un cuestionario ahora de tu hermana. Ya. Estaría ahí, seca. Quizá. Yo creo que sí. Quizá. Es que igual uno vive. ¿Puedo hacer una pregunta? Ya. Dale. Ok. ¿No se pueden mirar? Ya, ya. ¿Cuál es el plato favorito de tu hermana desde ahora ya? Chuta. Chuta. No se soplen. No se soplen, sí. Bueno, no sé. La Bendy me hace que sabe. Yo no sé, pero puse algo que ella come siempre. Sí, pues tú sabes. Es más fácil. Es más fácil. Pongo cualquier cosa. A ver, es que yo soy muy golosa, me gusta todo. Ay, no sé, no sé. Dos segundos. Dale, dale. Cualquier cosa que ponga ahí menos lo que no me guste, me va a gustar. Tiempo. Ay, no sé. Yo no sé. ¿Cuál es tu plato favorito? Verduras y quinoa. Quinoa con verduras. Quinoa con verduras. Ay, Dios mío, qué amor. Pero es fácil, porque yo soy extrañadora. Porque yo siempre come eso, mamá. Siempre. ¿Y el de ella cuál era? ¿Cuál es? Es que me gusta todo, po. No. Un plato, un plato, un plato. Quédate con uno. Cuando es chica. Pero simple. Es difícil. Cuando es chica me encanta el puré. ¿Qué puso? Al rojo y al puré. Sí, me encanta el rojo y al puré. Pero me gusta mal puré. Ya, a borrar. Está bueno este. ¿Cuánto se conoce de una de la otra? Oye, ¿podría, oye? Es que ¿sabes que nosotros cuando éramos chicas comían? Podría pasarnos entre nosotros un día. Sí, daría. Está bueno. No, difícil. No, porque al José siempre se le cae el cassette. Claro. No, cuarto conoce al José a la Pati. Siempre yo, yo no. Pero si siempre se te... ¿Cómo se me va a caer el cassette? ¿Cuándo te ha molestado con Sergio? ¿Te brome? Oye, vamos a hacer mañana cuántos nos conocemos entre nosotros. Ya, 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 ya. Hagámoslo. Así como esa es mi mujer, ¿te acuerdas? No lo digáis porque nos van a copiar. Galata decimos que mañana nos ponen todos los matinales. ¿Sabes qué? Ya, mañana no va a ir. ¿Te apuesto? ¿Más idea, una pésima idea? ¿Te apuesto? ¿Te apuesto lo que queráis que mañana todos parten igual? Ya, la pregunta dice así. Redobles de tambores. ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué broma! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Cómo se llamaba el primer pololo de tu hermano? ¡Oh! ¡El importante! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esta es fácil! ¿El importante? ¡Sí! Oye, a la vuelta de comerciales les parece... Más con música de tensión. Redoble de tambores. Redoble de tambores. Ahí poniendo límites. Muy bien. ¿Cómo se llamaba el primer pololo de tu hermana? Se llamaba Pedro. Peter. No, el de ella, el de ella. Este es el de ella. ¿Y el de ella? Sí, Pedro. El mío era Pedro y el de ella. Puede ser el de mí vos, por favor. Gracias, no, ok. Perfecto. ¿Podemos ir con esa pregunta, Pauletti? Pedro, Pedro. Pauletti. Me pone nervios. Dale, dale. ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? Por favor. ¿Qué color les gusta? ¿Cuál es su preferencia en color? Ese es un buen tema. Por favor. ¿Cuál fue el primer castigo que recibieron juntos? Lo que hablamos. Lo que hablamos, Paul. Sí, claro. Cerrano en la pieza. Cerrano hasta que sea una amiga. Esta es más difícil. ¿Cuál es la regalona del papá? ¡Ay, qué feliz! Esta es un poquito insidiosa. Sí, insidiosa. Te fuiste al chat. Por favor. ¿Segundo cuál es? ¿Yo? ¿Ya? Ella. Ah, bien. Pero ahora no. Yo creo que estamos bien a la par. Pero sí, antes sí. Ya rápido, borre porque tenemos otra. Está buena, ¿eh? Me gustó el juego. Sí. Pero tengo que decir a favor de mi papá que es solo por una coser. Oye, pero mi papá ve la teleserie. Ay, yo ni la clave. Oye, mi papá, pero es que la ama así, ¿le pondría una estatua en la casa? No. ¿Cómo se llamaba el primer programa que animó José Miguel Piñuelas? ¿Pero para quién? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? No, estoy poniendo la prueba. Es como un juego para mañana. Bueno, yo diría... ¿Me encanta o no? ¿Me encanta? ¿Fue me encanta? ¿Fue otro? ¿Fue otro? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué tiene que ver? Ay, pero nadie te vio, ni nadie se guarda de ti, ¿sabes? No, no, no. Eso parecía pecado, un chico famoso. Déjate de broma. Ya, espera, espera, espera. Un pan, ¿para qué te ponen a pelear? José Miguel, ¿cómo se llamaba el primer programa que la señora Maldonado animó en televisión? ¿Qué me voy a acordar si esta vieja cantaba? No, no, no. Pare, mire y escuche. Eso. Muy bien. Sí, señor. Sí. Cuando le echó la foca a Luis Miguel y le dijo que no iba a ser nadie, y después mira lo que se convirtió. Me lo quito. Me lo quito. Al papá de Luis Miguel. Que le agarró los bigotes a Luisito, ¿no es que tenía debilidad con los bigotes? Él empezó, señor director. Que nos alegue después que me llame por teléfono y me diga, pucha vieja, hombre. No, fuiste al chancho. ¿Y qué? ¿Te fuiste de nuevo al chancho? Si le agarró los bigotes al Luisito Rey. ¿Es verdad? Ya, volvamos a la actriz. Ya, yo me voy. Esto está bueno. Ah, claro, te dais la bomba. Siempre sin la misma. ¿Quién es, de ustedes dos, la más rebelde de la casa? ¿De nosotras dos? ¿Está claro quién es? Yo he puesto por la marilla. ¿Segundo tú? Uno, dos, tres. Obvio. Buena, buena. Claro, buena. Ahora, rebelde dentro de los... ¿Dentro de los...? Rebelde. Se dice, rebelde. Está haciendo detox. Rebelde pudis. Claro. Rebelde pudis. La rebeldía hombre. Vamos, rebelde hombre. Alguna cosa que nunca le hayas dicho a tu hermano. Ah, una vez que te saqué un juguete de un perrito. Ah, bueno, con pesarte al tiro. Pero es que, ¿cómo? Si te estabas todo sucio, pero aunque lo había usado. Ella era cuando chica maniática del orden de la limpieza. Y yo era como un caos. Entonces tenía todos sus juguetes, los trolls. Pelo impecable. Y lo mío, onda yo... Tenía un solo troll. No, los peinaba. Y un día salió y había un perrito que le habían regalado que se llamaba... Eh, 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 uh, uh, uh. Sí, caminaba. Y lo vi blanquito. Y lo saqué a pasear en todo el pasaje. Y le quedaba mal. 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 Y eso es lo que nunca le habías contado. No, se lo conté al tiro, pero es que no he hecho nada más. ¿Qué no te contaba nada? Oye, perdona, entreparece. Tú estás haciendo unos talleres de canto. Sí, yo hago clases de canto. ¿Por qué no lo cuenta a la gente para que después te vayan a ver? Es muy espectacular yo encuentro. A ver. Yo, en realidad, hago clases de canto así... Regularmente. Regularmente. Yo dejé un tiempo de hacer clases de canto. Y retomé ahora el año pasado recién. Porque estaba con mis hijos, entonces... Y hago clases de canto regular. Y hago un clase, o sea, un taller de canto para mamás. ¿Y cómo te ubicamos? Es espectacular. Hay un mail que es... Imagínate que ese sonido... Ellos lo escucharon desde la cuantita. Tu hijo nunca va a juzgar si cantas bien o mal. Es necesariamente una contención amorosa. Obvio. Es que yo no sé cantar, yo no puedo cantar. Sí, mi amor. Fíjate que ella hace clase a las 6 de la mañana de yoga. A las 6. ¿Qué es eso de yoga? A las 6. No, es a las 7 parte de la clase. Pero yo digo temprano, sí, porque hay que calefaccionar la sala. ¿Saben qué? A quien madruga, Dios le ayuda. Y eso se lo ha notado a usted, mi chica. Un aplauso para estas hermanas espectaculares. Gracias. Que les vaya así, no tienen las bocas. ¡Ey! ¡Wow! ¡Wow!